Bienvenidas vaqueras y vaqueros, 1923 vuelve después de una pausa de un mes. Pero antes de pasar al resumen, felicitaciones a Taylor Sheridan y a todo el elenco, porque la serie ya fue renovada para una segunda temporada. ¡Sí, vamos! Así que vamos con el episodio 5 de la temporada 1 de 1923. ¡Poneme la intro! Arrancamos con Cara Datton haciendo su visita del día al correo para ver si hay noticias de Spencer. Que no llegó ningún cable, perdón. Pero la... La voz en off de Elsa nos cuenta que los Datton están inmersos en una rutina tediosa, curando heridas, recuperándose de los traumas, algunos más que otros, ya que está lleno de bronca y hambriento de venganza, y elige pasar sus noches patrullando en vez de estar con Elizabeth. Y Emma, bueno, está totalmente ida. Que no podés seguir así, tu hijo te necesita, que ya es un hombre y tiene una mujer, que igual necesita a su madre, que convertiste en madre antes de opinar. ¡Pará! Cuestión que Emma no aguanta más y se termina pegando un tiro. Y todo es tristeza y desolación, gente. Elsa nos dice que ahora solo quedan cuatro Dattons en el mundo para sobrevivir otra generación. Y suponemos que habla de Jacob, Cara, Jack y Spencer, que está acá con Alex llegando al puerto de Mombasa, a punto de emprender el largo viaje a Montana, un viaje en busca de venganza. Y Elsa nos cuenta que este va a ser el último viaje de Spencer. ¿Por qué? No sé, gente, espero que sea porque cuando llega Montana nunca más se va, y no porque nunca llega. Maldita Elsa y sus narraciones misteriosas. ¡Qué desgraciada! En fin, Alex y Spencer van de la manito por las calles repletas de gente de Mombasa, en una escena que parece salida de Indiana Jones, hasta que llegan a la oficina de pasajes. Que necesito viajar a Estados Unidos. Que solo te puedo conseguir un pasaje a Londres. No viajamos a Estados Unidos desde acá. ¡Qué bueno, dale! Pero... El barco sale recién en tres semanas, gente, y Spencer no quiere esperar tanto. ¿Que qué otra opción tenemos? Que lo vamos a averiguar. Mientras tanto, en Dakota del Norte, el padre, hijo de Puta y toda la congregación descubren los asesinatos de la hermana Alice y la hermana Mary. ¿Y qué hace el culita? Va corriendo a interrogar a Bax Puti. Primero la golpea hasta noquearla, después le da con la maderita del dolor. ¡Bajemos un cambio, papi! Que Tiona se fue a casa. Que es imposible que pueda viajar 400 millas sola. ¡Sos un títere del diablo! ¡Pará! Entonces Bax Puti reacciona hablando en lengua nativa. Que Tiona va a ir a casa y después va a volver con nuestra familia. El clan mata mucho para hacerte mierda. Obviamente el padre, hijo de Puta, se pone como loco y ¡paf! ¡Y plum! ¡Aguanta, amigo! Más tarde, el culita organiza monjas y sacerdotes para encontrar el rastro de Tiona. Que acá están las pisadas. Que ustedes vayan a buscarla y tráiganla. Y Tiona acá, escapando con una rama de árbol metida en su ropa para cubrir sus huellas. Pero obviamente no es todo tan fácil. A la noche, un lobo alfatea a su escondite y... ¡Que arf! ¡Que arf! ¡Que chau! Bien, Tiona, vamos todavía. Ahora sí, tranquilidad. Pero... El lobo vuelve y se come tremendo piedrazo en el hocico, gente. Tiona se trepa una montaña de piedras, pero el lobo sigue volviendo, sigue volviendo y se queda mirándola con cara de convertirla en su desayuno. Ahí sentadito. ¡Ay, no! A la mañana siguiente, Tiona se despierta rodeada de ovejas que deben ser las ovejas de Banner que Jacob le dio a los nativos, ¿no? Y conoce a Hank, un nativo americano, que estoy escapando del internado porque maté a la monja que me golpeaba y a la monja que abusaba de mí. Soy Tiona Rainwater, que conozco a tu padre, vení conmigo. Entonces Hank la monta en su caballo y se van a la goma con las ovejas cubriendo el rastro de sus pisadas. Mientras tanto, en África, Spencer busca una alternativa de viaje, pero con una mujer, la verdad, muy difícil. Que los marineros te van a tirar al agua y se van a quedar con tu novia. Olvídate. Pero acá aparece Luca, este vejito que se está cayendo a pedazos y tosiendo sangre a más no poder. Complicado. Él fue capitán de un barco hospital durante la guerra, así que identifica al toque las cicatrices de gas mostaza que Spencer tiene en los brazos. En fin, cuestión que Luca necesita ayuda para llevar su barco remolcador al canal de Suez. Que yo te ayudo y encima te pago si me llevas hasta ahí. Que listo, que listo. Nos vamos mañana. ¡Sí! De vuelta a Montana, Banner se reunió con Donald Whitfield para seguir maquinando. Que la vía de Stratford se volvió a la costa este. Su rancho bordea el Yellowstone y es un buen lugar para abrir una mina. Que listo, que listo. Lo voy a comprar a ese y a los demás ranchos del valle. Vamos a asfixiar a los Datton. Tengo miedo. Y como premio por ser un buen socio, Whitfield le regala a Banner una casa en la ciudad. Con todas las comodidades modernas. Cocina gas, electricidad, agua. ¡Todo eso! Y Banner no lo puede creer. Pasemos a Jack, que se llevó unas vacas a vender. Seguramente para poder pagar las cuentas. Que todo el mundo está dejando el negocio ganadero. Muchos peones se van a Hollywood a hacer de cowboys en películas. ¿Vos vas a hacer lo mismo? Que no, yo soy un cowboy de verdad. ¡Te quedo claro! En el rancho, el doctor le recomendó a Jacob que tome un poco de sol. Así que se fue a sentar a las mismas sillas donde lo vimos a John varias veces en Yellowstone. Que estás muy enojado, pero no podés ganar porque no hay un líder. Que yo puedo ser líder. Que no te van a seguir. No todavía. Tenemos que hacer esto bien o vamos a perder todo. Tiene razón. Pero Jack está que no puede más de la impotencia. Que nos vamos a vengar. Y se va la goma masticando bronca y frustración. Que vigilarlo de cerca y no lo dejes ir más a la ciudad. Jacob también le pide a Cara que ella se ocupe de la selección de oficiales para la nueva policía ganadera. Así Banner no les mete ningún infiltrado. Que sospecho que Banner consiguió a alguien con plata que lo financie. Que qué tipo de monstruo lo apoyaría. Que a uno cuyo negocio se beneficiaría si los rancheros son expulsados de este valle. Mientras tanto, Jack y Elizabeth están discutiendo en la cocina porque hace semanas que él no le habla ni la toca. Y dejó pasar el día de su casamiento sin decir palabra. ¡Qué tarado! Que yo también perdí todo, pero elegí no odiar a Banner porque el odio se apodera de tu corazón y no deja lugar para el amor. Si vos no podés hacer lo mismo, mandame de vuelta a casa, Jack. Por suerte Jack recapacita y hacen las paces. Que no necesitamos un casamiento para ser marido y mujer. Así que se prometen amárselo uno al otro ahí mismo y todo re lindo, re lindo. Cara los mira de lejos aliviada y feliz. Volvemos a África. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Volvemos a África. Con Spencer dejándole una carta a Alex y listo para irse. ¿Qué? Pero tranquilos. Que Alex se despierta y le acomoda las ideas al boludo este. ¿Qué dice la carta? Que el viaje es muy peligroso, así que te dejo plata para irte a Londres y cuando sea seguro te voy a mandar a buscar. Que escuchame bien, o vivimos nuestras vidas juntos o nos separamos para siempre. No vas a tener una segunda oportunidad conmigo. Así que decidí, podés vivir sin mí que agarrar las varijas. Alex sonríe y la verdad que no sé, la rebanco a esta mina. Entonces se van juntos al muelle y Alex le sugiere que antes de zarpar le mande un cable a cara avisándole que ya están en camino. Que no se pueden mandar cables a Estados Unidos desde acá. Que los barcos sí pueden. No se diga más, se meten en el barco más grande que ven que les hace el favor de mandarle un mensaje a Montana. ¡Gloria a Dios! ¿Qué viste? Ni empecé el viaje y ya tuve una idea brillante. Soy re útil. ¿Que vas a hablar sin parar todo el viaje? ¡Pará! Que hablo cuando estoy nerviosa y vos no hablas casi nada. Así que eso me pone más nerviosa y tengo que hablar aún más para compensar. ¡Ay, cómo lo amo a Alex! Y a Spencer también. Re banco a esta pareja, gente. Y esto seguro significa que se van a morir. Más aún viendo el barquito de mierda donde se están por subir. Tengo miedo que termine muy mal esto. Ni hablar de que el capitán del barco no para de toser sangre. Esto tiene todas las señales de desastre inminente, gente. Pero no importa. Que empiece el viaje nomás. Que hasta dónde nos va a llevar este barco. Que hasta el canal de Suez. De ahí nos subimos a cualquier cosa que vaya para el oeste. Me temo que se terminaron las vacaciones. Que, pero la aventura recién no empieza. En fin, al principio todo re lindo, re lindo. Salvo que casi chocan con este barco fantasma que está flotando sin tripulación. Que la corriente del canal lo mantiene ahí. Acechando a los capitales que no prestan atención. Y este barco es gigante, gente. El remol que parece un barquito de juguete al lado. Pero por suerte lo pueden evitar sin problemas. Más tarde, Luca le da una clase de dos minutos de cómo pilotear el barco. Usar la radio, etcétera, etcétera. Y los deja de guardia a los dos. Que despiertenme a las seis. Todo muy normal. Y se va la goma, tosiendo medio pulmón en el camino. Dios mío. Así que ahí están. Alex y Spencer a cargo de un barco con cero instrucción. Pero destilando química como siempre. Que no me mires así, eh. No va a haber chingi chingi. Y estoy capitaneando. Que gracias. Que por qué. Que solo gracias. Y se midan. Y los amo la verdad, gente. Son perfectos. Perfectos. Que nunca más dudes de mí, Spencer. Si vos no dudás de mí, yo no voy a dudar de vos. Que te lo prometo. Que entonces podés ser mi esclavo de amor. En fin. Cuando termina su turno, se van para el caparote. Que puedo hacer otro turno. Vos necesitas descansar. Que no. Es mi barco. Y acá mando yo. Así que ahí se queda el viejito este hecho mierda a cargo. Que podría salir mal. Mientras tanto, en Montana, otro viejo testarudo se niega a descansar. Carrie está subiendo y bajando las escaleras sin parar. Tratando de recuperar su estado físico. Cara lo ve y bueno, lo deja. Porque después de tantos años, sabe que es inútil discutir con un Datton empecinado. Así que se va a la cocina a recibir una buena noticia de Elizabeth. Está embarazada. Si gente, ¿será que va a tener a John Datton II, el padre de Kevin Costner? No sabemos. Pero Cara está recontenta con la noticia. Y le promete conseguir algún sacerdote que le arregle la fecha de la licencia matrimonial. Así el nuevo Datton no nace como bastardo. Volvemos a la costa de África. Spencer se despierta de repente y se da cuenta que los motores del barco están apagados. ¿Qué está pasando? Pasa que el viejito está más muerto que la mierda. Ay no, por favor. Que auxilio, auxilio, auxilio. Soy pasajero de un remolcador y el capitán acaba de morir. Por suerte, un barco les responde. Pero cuando van a darle instrucciones para encontrar su localización en el mapa náutico, Spencer se da cuenta que el barco fantasma está junto delante de ellos. No, Dios, por favor, no. Spencer larga todo y prende los motores, dando un volantazo desesperado a último momento, pero... ¡Paf! El remolc que choca con el barco fantasma, gente. Alex sale volando por el aire, Spencer también. Y el pobre remolc que queda ahí a unos segundos de ser aplastado. No puede ser, no es posible. Mientras tanto en Montana llegó el invierno. Cara está yendo al correo en su carretita y se cruza con Whitfield y Banner que van en un auto. Ah, la modernidad, gente, la modernidad. Que, olu, soy el nuevo dueño del rancho Stratford. ¿Puedo visitar a tu esposo? Que no, no conozco su agenda. Que entonces voy a pasar a ver si está libre. Ah, y no más, Whitfield le dice que criar ganado ya no es negocio y es más un sueño que otra cosa, ¿no? Y que le gustaría discutir este tema con Jacob. Obviamente, Cara no quiere saber nada de esto y se va a la goma. Que cuando llegue la primavera, esta mujer me va a rogar que le compre el rancho. Es imposible que lo administre sin su esposo. No, gente, Whitfield y Banner todavía siguen pensando que Jacob está muerto. El secreto mejor guardado de esta serie. Vamos todavía. Corte a Cara abriendo el telegrama de Spencer que dice Tía Cara, recibí tu carta y estoy yendo para casa. Pero al toque nos vamos con una imagen del barco remolcador en el medio del mar. ¡No! Y listo. Uy, por Dios, valió la pena la espera. Es tremendo episodio de 70 minutos. Casi una película. No tengo palabras para militar el universo de Yellowstone, gente. Así nos deja este episodio. Tío Nahuyendo, Cara y su familia todavía recuperándose del tiroteo. Y Spencer y Alex luchando para regresar a Estados Unidos. Esta serie me vuelve loco. Cada vez está mejor. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.